Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud y a la vida y por tanto los padres de familia tienen la potestad de decidir si sus hijos van o no a las escuelas ante la amenaza de contagio de COVID-19 en nuestro país, dijo la abogada Carla Nicaragua. Recordemos que la autoridad parental y el cuido y crianza que pueden ejercer familiares de niños, niñas y adolescentes les obliga a garantizar su protección. En este sentido estamos ante una realidad de una pandemia de que ya ha cobrado vidas en el territorio nacional, no es un mito, es una realidad a la que estamos expuestos todos los días y recordemos que los niños, las niñas, los adultos mayores son los más vulnerables. En el caso de los niños, porque los niños no tienen los cuidados que podemos tener los adultos, entonces en este sentido ya es un derecho de cada padre de decidir si sus hijos van o no van a las escuelas, porque primero hay que garantizar la vida. Si bien es cierto la educación es un derecho, pero el que no tiene la vida no tiene ningún derecho más, entonces si ir a un colegio es arriesgar la vida de tu hijo o hija, pues es un derecho que tienen los padres y nadie debe cortar ese derecho. La abogada dijo también que en este caso los padres de familia no están actuando de manera negligente al no enviar a los niños a clases, sino que están garantizando la vida de sus hijos. Lo diferente es cuando en condiciones normales un padre o una madre por negligencia no esté mandando a sus hijos, pues ahí el colegio puede tomar las medidas adecuadas precisamente para evitar que el niño no pierda su derecho al estudio. Pero en este caso es una realidad que la pandemia está, que las medidas del distanciamiento social o el distanciamiento físico es una de las que realmente ha dado mejores resultados a la hora de combatir la pandemia. Entonces creo que cuando esto pase las autoridades van a tener que tomar la justificación de que los padres realmente lo que hicieron fue resguardar las vidas de sus hijos e hijas y que no fue un capricho o una mala intención de no mandar a sus hijos al colegio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.